¡Végales a buscar a Asesino! Mira, 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 mira! ¡Corre! 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 ¡Heh! en Minecraft despues de muchisimo tiempo con Esparta Hola Te ha cambiado la voz y todo hacía meses que no te veíamos por aquí un hombre hecho y derecho pero no te veo que pasa te has vuelto pequeñito? mira 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 como podéis ver estamos en Mar del Mystery con un troleo genial que se ha ocurrido a Esparta es que basicamente somos invisibles asi eh soy un genio he crecido y ahora soy mas genio que antes con esta skin como podéis ver osea puede que cuando andemos es muy calentosa pero si nos ponemos asi cerca del suelo es que veis que no, mirad mirad a Esparta no se nos ve nada no entiendo como no hemos podido hacer algo como esto que no nos ve no como puede ser que no lo haya hecho nadie antes chaval que bueno bueno pues chicos ten cuidado que nos ve que nos ve corre corre nos ha visto corre 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 lo mataron adiós bueno chicos pues es lo que nos esta haciendo en el episodio de hoy por cierto si has llegado hasta este momento seguro te has dado cuenta de que el video esta en negro efectivamente feliz dia de que sigo gente no le pasa nada a tu ordenador es que esto es una bromita por dios decentes entonces que te vamos a pedir si has llegado hasta aqui te pedimos que nos ayudes a hacer la broma mas creible como comentando por los comentarios valga media redundancia no comenta en la descripcion diciendo por los comentarios que te esta encantando el video si alguien dice que esta en negro el video dile que no en plan respondes no yo lo veo perfectamente es de minecraft eso dile que no el sol que no el sol que se ve y por supuesto da like al video porque si has dislike la gente se va a dar cuenta de que es troll y nada a partir de ahora ya puedes dejar el video porque simplemente vamos a que hacemos nos estamos hablando un rato o nos vamos venga una plática vamos a platicar un poco sobre sobre que hablamos el calentamiento global pues mira esta muy mal el calentamiento global si que se derriten los polos pues que los de dubai lo tienen mira que viene un desierto pero se les va inundar media ciudad como se derritan los polos pues hola yo pensaba que tu solo decías skeret skeret intentamos hacer el skeret mas largo del mundo vale vale venga voy yo primero espera el cronometro cronometra ¿tienes el cronometro a mano? espérate espérate he abierto la calculadora la calculadora no el cronometro esparta no he escrito skeret al skeret pero 3 2 1 skeret y 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